¡Buenos días! ¿Cómo están muñeca? ¡Ay, qué es! Estamos aquí de salida, vamos a compartir con la familia. Nos van a hacer la despedida de la mudanza ya. Mi hermana va a hacer tinga. Yo tengo ganas de comer tinga hace rato. Delicioso. Y también otra hermana mía va a cocinar lasaña, así que vamos a compartir hoy en familia. Y ayer, miren, de la caída que me di, miren dónde. Tengo ahí... No lo había visto. No, tú no me enseñaste. Lo había visto, miren, me pegué bien duro. Guys, ella está viral. Todo el mundo está subiendo este video. Compartiendo este video por donde quieran. Anda, este video. Comente World Star. Y bueno, pues sí, eso es lo que vamos a hacer hoy. Compartir. Y miren mi blusita que está bella y hermosa. Cómoda. Y me la puse con unos chin. Yo que no quiero como enfocar por ninguna parte porque por aquí, es donde quiera ir de reguero y desastre, pero no importa. Yaddy, ven. Miren, me puse hoy lente de contacto. Hoy me animé de ponerme lente de contacto. Y un maquillaje así como que simple, simple, simple. Bueno, eso es lo que me gusta más y lo es lo que más utilizo en realidad también. Se me hace más rápido, más cómoda, más fácil. Sí. Eso es, eso es, eso es, chicas. Mailoy con su flow. Guau. Guau. Y aquí está Max. Max no tiene flow hoy porque Max no va a pasear. Se van a quedar en la casita. Lo que pasa es que les cuento un premio. Yo se los juro que ando para arriba y para abajo con mis bebos. Pero tengo una sobrina que desde niña, ella tiene un problema para respirar. Y tiene una aleja bien fea ahora. Ella creo que van como dos veces de edad que la operan de eso, de la nariz. Y desde niña le digo que Nacio se hizo, ella anda como un poquito mal. Así que a ella no le conviene tener perritos cerca y por eso no lo voy a llevar los bebos hoy. No lo voy a llevar los bebos hoy porque no quiero que ella se vaya a poner mal. En la otra semana estuvo hospitalizada también así que me da pena dejarlo pero pues este, la voy a tener que dejar. Y vienen las niñas ya. Me traje esta chaqueta porque yo creo que no iba a estar tan frío pero si está frío y miren, esto es sin manga. Hello. Hello. Mira mi highlight. Ay Dios mío. Se nota mucho. El mío creo que no mucho. Oh, sí, se nota. ¿Te pongo un chinde mío? No, está bien así, ¿no? Como tú quieras, mi amor. Como tú quieras, mi amor. Dice Yadi, como tú quieras, mi amor. Y Yadi. Mi beautiful girl. Dile la palabra que yo dije hoy. ¿Cuál fue la palabra? En el group chat. ¿Cuál fue? Valle. 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 Oh, Lloyd dice en vez de decir, vamos, vallemos, vallemos. Esa es una palabra, vallemos. No sé. Bueno, ya nos vamos, chicas, ya nos vamos. Mmm. Hey. Estoy picando aguacate, chicas, para la tinga. ¿Tinga, eh? ¿Tinga? No. No somos mexicanas, pero voy. Comiendo el temo de mayo. Sí, ya nos vamos, estamos sonando mucho de mayo. Michelada también. Bueno, aquí estoy comiendo mi, mi, ¿cómo se llama? La tinga, ¿no? ¿Tinga? Ajá. Aquí me estoy comiendo la tinga y mi hermana ahí se va a preparar la michelada. Me tomé un solo chap de tequila, no tomamos todas. Y eso me dio durísimo porque no había comido como que muy bien. De hecho, comí un poco de proteína cuando venía en el caje, como ven. Así que vamos a ver, al rato les digo cómo va a quedar la michelada. A ver si mi hermana sabe hacerla buena, sí o no. Así que les voy a dejar dicho al rato. Como ustedes saben que somos dominicanas y mi hermana va a hacer la michelada, ¿ok? Sí. 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 No while le view going. He's trying to get it. Oh my god. Eso es increíble. Le gusta el limón ¿No? No, no, no. no cuando la tienda rey está justin en roba cámara para esta gente comiendo tinta también por ahí miren como llamó la botellita y probando y aquí tenemos el clamato esto para hacer la michelada y tú sabes hacer la michelada bien o si claro pero aquí tenemos también la bueno ya llegando aquí a casita y ya me retiré miren los lentes de contacto porque ya como que me están molestando los ojitos porque sufre de la vista y bueno déjenme decirle ahora el trabajo que tengo yo ahora déjenme contarles lo siguiente este mueble que se ven aquí este mueble esta sábana las tengo aquí todas estas cosas miren porque mañana ya si le entró duro a lo que viene siendo las recogederas por eso te ven miren miren parece una tienda y esto es increíble yo no puedo yo no puedo vivir así yo no puedo pero bueno no me no me queda de otra porque como me estoy mudando estoy compartiendo también con familia tengo que trabajar tengo que hacer esto tengo hacer lo otro movimiento un movimiento que ustedes imaginan eso es un desastre entonces tengo que sacar cosas para empacar entonces como que dedicándole tiempo a mi familia también me toca salir y dejar todas esas cosas así pues bueno volvemos al mueble porque ya me decía de un tema perdón este me toca este mueble lo voy a no sé si lo voy a desbaratar o lo vayas si voy a ver si lo puedo mandar a sacar entero así así que este lo voy a sacar este mueble lo voy a tirar porque pues este aquí casi mente no hay yo no conoce como con mucha gente eso pasa aquí no hay yo que a veces muchas cosas no tiene que tirar hagan de cuenta por ejemplo si quizás yo tengo que tirar esta mesa y a veces está con los asesorios y yo no encuentro a alguien que lo quiera a tiempo y me toca camudar no este me toca a regalar botarlo así me pasó también ese año cuando salí de venga papi venga si me se pasó ese año cuando tenía la otra casa que me tocó este dejar botado hasta lámpara de cristal y muchas cosas que no van a creer porque eso y los juegos míos y hay cajas de juegos de las niñas o marca como más de 8 cajas grandísimas de juegos carísimos de las niñas cuando se estaban usando mucho la bras no que me costaban 35 y 40 dólares cada una de esas muñecas y este lo deje todo botado este mira mira a ti qué hace mami pero esta vez lo que vamos a dejar botado de a rey y max oigan a ya ella siempre iba relajando a max y a rey dice que va a dejar de que esta vez lo que vamos a dejar de rey a max si eso lo primero que tú vas a agarrar ya dice ahí a ella y que lo va a botar y mira cómo lo come qué mala pues sí chicas voy a tirar este mueble porque solamente me voy a llevar este el más pequeñito así que eso lo que voy a hacer les muestro ahora cuando lo saque para que se vean cómo quedó este espacio porque así en este espacio que está aquí voy a ir acomodando las cajas según la voy llenando y todo ese rollo así que si ustedes me van a estar viendo como que empacando y toda vuelta como quizás con un tubi o esa cosita o vuelta ya ustedes saben no me sé la culpa porque ustedes saben voy a estar ahí tengo que estar toda fodonga con ropa que no me dé calor en fin bueno miren ya ya quitamos el mueble que estaba aquí y estas son cajas más cajas para abrirla por aquí también ya tengo más cajas también ya por lo menos tengo este espacio aquí para poner las cajas que yo vaya llenando así que un buen adelanto ya de la botella la mesita la mesa también que tenía los muebles ya la la saqué para afuera también ya la boté así que miren ahí les voy mostrando todo miren miren mi desastre mañana trabaja duro porque ya es tarde así que voy a descansar ya ustedes qué van a hacer van a ayudar a mamá van a ayudar a mamá papi bueno chicos ya sí las voy a dejar porque me agoté muchísimo hice mucha fuerza bajando su mueble también y claro no fui yo sola porque está demasiado fuerte muy pesado pero bueno no sé qué más de verdad no me vaya a llevar creo que esas dos mesitas sí pero no sé exactamente qué es lo que me voy a llevar si no sé si tampoco me voy a llevar todos los 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 vidrios que tengo de poner muebles zapatos maquillaje no sé tampoco cuáles me va a llevar llevar y cuál voy a dejar bueno mientras tanto te van a ir viendo todos estos días que yo lo voy a estar subiendo y mostrándoles todo como les digo y bueno nos vemos mañana chicas es hora de descansar ya lo hice puso pijama y se va a desmaquillar también yo también tengo que ponerme cómoda y a dormir a descansar que nos vemos chicas vemos mañana vemos mañana vemos mañana